¡Suscríbete! ¡Oh, hola! ¡Qué lindo día es este con este sol soleado y amanecer de la mano con el Señor Jehová! ¡Oh, hola amigo! ¿Cómo has estado? ¡Hola amigo! Hace tiempo de que yo no te veo. ¿Qué ha ido de tu vida? Yo terminé mi carrera y estudié una carrera de contabilidad. ¿Y tú? Yo terminé mi carrera, estudié para arquitectura y luego mi madre me llevó a las manos del Señor Jehová y todo está que me va de maravilla. ¡Oh, amigo! ¿Escuchas esa linda canción? Esas canciones cristianas. No, amigo. A mí no me gustan ese tipo de canciones. Son muy aburridas. Oye, amigo. Te invito para que vengas a la Palabra de Dios. Es muy divertida. Lo haré, pero porque eres mi amigo solamente. Me gustan ese tipo de canciones. Bueno, y con eso, a través de... A la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, mi amor, a la palabra, mi amor, a la palabra. ¡Esta canción me gusta! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amigo, eso me gusta. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Se adoraba, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.